El relato de las frustraciones Este plan que se queda en el cajón por la pelea con la izquierda da origen al crecimiento bestial de Castro, la destrucción, hasta tal extremo que Castro es el ayuntamiento con mayor número de procesos de toda España y durante, yo no sé si es un año o dos, Juancho, tú lo recuerdas mejor, el ayuntamiento que tiene mayor construcción de toda España. O sea, ese plan que se queda por esa pelea, que era un plan correcto que hubiera permitido un desarrollo, da paso a la brutalidad Castro, es el ejemplo de la brutalidad mayor de España, porque es el ayuntamiento que mayor construcción tiene toda España, se hace un plan de urbanismo que son para cuatro años y se agota en uno, y todos los concejales, desde el PT hasta no sé en qué cuantos había imputado a Juancho 14, yo creo que no había nadie que se salvó. Daros cuenta de lo que significa y cómo no va a tenerlo el tema de la fruta. Está imputada toda la corporación, incluso, Izquierda Unida, porque levantaban las manos, es decir, estamos hablando de un plan general que fue aprobado por unanimidad, un plan general que fue aprobado por unanimidad, es decir, que la política ha ido por un lado y la ciudadanía hemos ido por otro, un plan al que algunas personas, incluso personas que están aquí, yo creo que José Orruela también compartirá conmigo, presentamos muchísimas alegaciones, luego hicimos inscritos protestando por la forma de gestionar el plan y demás, y yo creo que ese ejemplo de brutalidad, de desmesura, de decir con esa frivolidad y con esa falta de responsabilidad y cara dura, decir, aquí tienen ustedes un solar, aquí tienen ustedes un solar, vengan a construir, demen réditos, demen dineros para este ayuntamiento, que yo sabré malgastar. Estamos hablando de la época del boom, de que Castro era el municipio con mayor licencia de construcción de toda Cantabria durante unos cuantos años, incluso más que Santander. Número absoluto de licencia. Número absoluto de licencia, sí, controladas por el Colegio de Arquitectos. Y estamos hablando de que se ha multiplicado el suelo urbanizable y urbano por 5, por 6, encima luego se recurre a las trampas, porque no estamos contentos con el suelo urbano y urbanizable que dice el plan y se acude a los convenios urbanísticos y se acude nuevamente a las recalificaciones, que es lo que ha sucedido en la zona de la Loma y es por la que hay 50 imputados entre técnicos, políticos y empresarios ahora mismo. Es decir, que me voy a contener, Concha. Me voy a contener. Pero además es que es la época de que Castro era la hostia, era el pueblo que ganaba las regatas de la Concha. Había dinero a las puertas. Teníamos un club de balonmano en las primerísimas divisiones y el fútbol sala. Y venga dinero, y venga dinero, y venga dinero, y venga dinero. Y nadie se ocupó, salvo los que estábamos fuera de fuera, otro caso es posible y demás, los grupos ecologistas, sociedad civil, pero que estamos absolutamente aplatanados en medio de esa tremenda euforia. Y lo que se estaba labrando es la crisis de ciudad y de municipio que vivimos ahora mismo. Castro de Álex es una ciudad en crisis. Podría relatar todos los indicadores de crisis. Entre otras cosas, un ayuntamiento que está organizado para una población de 13.000, 15.000 habitantes, que va aumentando a 1.000 habitantes al año, que no puede gestionar toda esa afluencia. Un ayuntamiento que tiene casi tanta la población que tiene empadronada, 32.000, no empadronada viviendo. Que eso es una catástrofe, tener tanta población no empadronada. Un ayuntamiento en el que la relación entre el ayuntamiento y las juntas regionales está prácticamente rota. Un déficit en cuanto a nivel de equipamientos de la de Dios. Un ayuntamiento, digamos, sin expectativas, sin futuro, donde nuestros jóvenes se tienen que ir a estudiar afuera, donde la oferta de enseñanza en formación profesional o enseñanza no obligatoria es ridícula. Es la peor oferta, junto con la de Pielagos, y eso lo tengo medido y estudiado, junto a la de Pielagos, fíjate qué ejemplo, justamente, otro de los municipios que ha crecido a su bola. Y es un municipio sin control, sin expectativa de futuro. Y tenemos que detenernos, tenemos que mirarnos, tenemos que convocarnos, alguien debiera convocar a la ciudadanía, es decir, vamos a repensar esta ciudad, ¿no? Vamos a repensar esta ciudad. Una ciudad que tiene una crisis económica a cuenta de la gestión que ha hecho de sus propios servicios. Que tiene problemas de saneamiento en las juntas regionales. Hay varios de las juntas regionales que no tienen saneamiento. Que tenemos una deuda con ASCAN, después de un contrato más que dudoso, una deuda con ASCAN de 5 millones y medio de euros, que para un ayuntamiento como Castro es una auténtica catástrofe. Y viene más deuda, otros 2 millones y medio de euros que va a reclamar ASCAN. Es, en fin, es decir, es un ayuntamiento en crisis como consecuencia del sinmodelo urbanístico que se practicó en los años 90.